¿Quién es el patrón de esta comunidad? ¡Santo Domingo de Dupont! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Santo Domingo está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Santo Domingo está presente! ¡Que viva la Pascenal Juvenil! ¡Que viva! ¡Que viva la Pascenal! ¡Que viva! ¿A dónde están los convicados? ¿A dónde están los catequitos? ¡Aquí! ¿A dónde están los de la Pastoral Juvenil? ¡Aquí! ¿A dónde están los de la Pastoral Juvenil? ¡Que viva! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Santo Domingo está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Santo Domingo está presente! ¡Viva Santo Domingo de Gustavo! ¡Que viva! ¡Viva Santo Domingo de Gustavo! ¡Que viva! ¡Aquí se siente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde están los del sector 1? Aquí ¿Dónde están los del sector 2? Aquí ¿Dónde están los del sector 3? Aquí ¿Dónde están los del sector 2? ¿Dónde están los del sector 2? Aquí ¿Dónde están los del sector 2? ¿Qué es mi amigo? Que el talle Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que el talle Señor has tenido conmigo 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 Que el talle Señor has tenido conmigo